Hola, soy Pablo Guzmán. Hola, soy Ale Toro y esto es El Sábelo Todo. Puchicó. Olteano. Alexiago. Un central que se llama de acá UPSN, que es un serbio. Ya te lo voy a decir. Ah, ¿sabés cuál tío? Sí. ¿Vos lo sabés? Sí. Dimitri, el que jugó el ucraniano, jugó con nosotros el año pasado. Dima. Dima. ¿Eso vale? Eh, Dimitri. Dimitriov. Yo no lo tengo. Dimitriov. ¿Cómo se llamaba el Dima? Dimitri... Eh... ¿Michuk? Ese. ¿Michuk? ¿Michuk? Bueno, bueno, está bien, dale, dale, dale. Tienes razón, tienes razón. ¿Michuk? Perdón, no, de vuelta. ¿Voy yo de vuelta? Eh... Un... Había un serbio, un punta de Bolívar. Atacaba a la PAI. Muy bien. No, pero no me lo voy a acordar. No, no, paso. 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 Cusco. ¿Cusco? ¿Cusco, capitán, eh? ¿Perú? ¿Lima? Ah, que es la verdad. ¿De Perú? Ah, vos. Esos, mierda. Te vas a dar la gran cara. Santiago, de Chile. La Paz. Brasilia. Washington, D.C. Vancouver Otagua Roger Federer Paso Nadal Paso No le gusta el tenis, dale No hace nada de tenis Alfonso Carlos Saúl Alberto Fernández Rodríguez A. Cristina Néstor Macri Perón Vasualdo No, ese de acá me parece Ya sé cuál voy a decir ahora Fernández ¿En serio? Dualde Ese quería decir No sé Está perdido Ah, listo La cara de discusión La cara de discusión Ya me la abrazo Gracias.